Los centros de transformación digital empresarial son una estrategia al Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones y las Cámaras de Comercio del País, con el fin de tener empresas más productivas e eficientes gracias a las ventajas que ofrece la tecnología. Desde que comenzamos Starken ha sido muy difícil el manejo contable y MinTIC ha apoyado a Starken a través de una aplicación que se llama Alegra. En este último tiempo hemos encontrado por parte del Ministerio de las TIC un apoyo muy importante y muy necesario para las empresas. Alegra conjuga todo el tema de facturación, todo el tema de inventarios, lo mismo nos ha ayudado con una herramienta de manejo de clientes, un CRM. En realidad son dos herramientas fundamentales de gestión empresarial. Nos ayuda a controlar los clientes en qué momento están solicitando el producto, cómo podemos enviarle las cotizaciones. Este proceso de transformación digital nos ha ayudado a nosotros tanto al interior de nuestra empresa como a poder impactar muy positivamente a más de 40 clientes que en este momento tenemos en nuestro portafolio. No nos podemos cerrar a las plataformas digitales, nos abren el camino, nos abren el espacio a internacionalizar nuestros productos. El poder contribuir en el crecimiento de nuestros clientes para nosotros es muy edificante. Crecemos igualmente nosotros, pero el hecho de poder llevar y proyectar a nuestros clientes a alcances que no habían tenido antes para nosotros es una manera muy edificante de construir país y de construir sociedad. Durante el primer año de gobierno se han abierto 18 centros cubriendo 20 departamentos del país. Los centros han sensibilizado 23.640 empresas y han atendido 10.556 con diagnóstico y plan de transformación. 3.500 empresas están ya en la ruta de transformación digital. Es por eso que MinTIC, la Cámara de Comercio, enfatiza la economía naranja en nuestro país. Debemos apoyar a los empresarios que están construyendo empresas. Debemos hacer los cursos para podernos involucrar más a fondo con el tema de las plataformas digitales. Es el futuro, es el comercio digital lo que nos abre las puertas al mundo. Estamos construyendo país. Hoy en día debemos confiar en las herramientas y en el apoyo digital del Ministerio de las TIC para la transformación digital y para el desarrollo de nuestros proyectos empresariales. ¡Suscríbete al canal!